Muy buenas noches. A nombre de la Escuela de Estudios Universitarios y de Negocios, el SEUNE, queremos antes que nada darles las gracias por habernos invitado aquí al Cenati. El tema que nos vincula esta noche nos lleva a buscar la eficiencia a través de las innovaciones tecnológicas y de las tecnologías de información y comunicación. Para esto, estamos en esta videoconferencia reunidos, don Enrique de la Rica, director de la Escuela Universitaria del SEUNE, vamos a comenzar esta exposición y sé que estamos en conexión también con otras partes del Perú a quienes les damos las gracias y además la bienvenida. Los dejo entonces con don Enrique de la Rica y bienvenidos nuevamente. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos los asistentes, tanto aquí en Lima como en los diferentes centros de Senati que están siguiendo esta actividad a través de videoconferencia. Mi nombre es Enrique de la Rica y soy director de la Escuela de Negocios SEUNE, una escuela ubicada en Bilbao, en el País Vasco. Y en primer lugar quiero comenzar con un agradecimiento, por un lado a todos los asistentes por dedicar una parte de vuestro tiempo a estar aquí escuchando esta conferencia y por supuesto a la organización que me invita, a Senati, una organización con 45 años de experiencia en el mundo de la formación y cuya fama y buen hacer transciende las fronteras del propio Perú. Sé que aquí en Perú sois conscientes de que es una institución muy conocida, pero también lo es en otros países y otros entornos como el caso del país de donde yo vengo, del País Vasco de España. Bien, la conferencia de hoy va a versar sobre una temática denominada innovación. Yo no sé si podemos tener en alguna de las pantallas las transparencias. Perfecto. Innovación. Vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre innovación. Y lo primero que voy a hacer va a ser preguntar a alguno de vosotros si me puede decir qué es ese edificio que veis en la pantalla. A ver, alguno que lo conozca, que nos lo diga bien alto. Se trata del Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim tal vez es el edificio más emblemático de la ciudad donde yo vivo, Bilbao. Bilbao es una ciudad que durante prácticamente 150 años se ha caracterizado por ser una ciudad eminentemente industrial, con un sector industrial centrado fundamentalmente en extracción de mineral de hierro, transformación de ese mineral de hierro, industria siderurgia, construcción naval, lo que se conoce como industria pesada. El desarrollo industrial del País Vasco comenzó a principios del siglo XIX con el desarrollo precisamente de la industria siderúrgica. En torno a esa ría que veis, que es una ría que está a 5 o 6 kilómetros del mar, se desarrolló a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX todo un conjunto de grandes industrias pesadas. El buque insignia tal vez era los altosornos de Vizcaya, que en su momento álgido daban trabajo a 40.000, 50.000 personas, y en torno, por supuesto, a altosornos de Vizcaya, decenas de empresas con 200, 300, 500 trabajadores que eran proveedores del propio altosornos de Vizcaya. Y, por supuesto, en torno a la siderurgia, otra importante industria que se desarrolló fue la construcción naval. Construcción naval que ya tenía su tradición previa en los siglos XII, XIII, XIV, XV, pero, claro, en el siglo XIX, siglo XX, esa construcción naval deja de utilizar la madera y comienza a utilizar el acero, grandes buques, buques portamercancías y, a lo largo del siglo XX, buques gaseros, buques petroleros. Por ese motivo, Bilbao y el País Vasco se convirtieron en el motor industrial de España. Pero esa industria, ese modelo económico, se vino abajo de forma estrepitosa a finales de la década de los 60. La industria pesada, vasca, ya no era competitiva. La producción siderúrgica, el coste de producción del acero, era muy superior al coste de producción del acero en otros países, países de la Europa del Este. La construcción naval, la construcción naval ya no era competitiva. No podíamos competir con fabricantes de otras latitudes, fabricantes de países como Tailandia, Corea, Indonesia. De manera que la industria del País Vasco entró en profunda crisis. La tasa de desempleo se disparó y nos dimos cuenta que necesitábamos un cambio urgente. Afortunadamente, se dieron los pasos correctos. Se realizó un plan estratégico y la economía del país apostó por la innovación. Y hoy en día, somos un país, una economía, con un producto interior bruto superior a la media del propio país, del propio España. Y, por supuesto, a la altura de los principales países de la Unión Europea. Hay una gran calidad de vida. Hay un elevado nivel de empleo. La tasa de desempleo está en torno al 4%. Y todo ello ha sido posible gracias a esa apuesta de todo un pueblo, de toda una sociedad, por la innovación y por el cambio. Y tal vez, el buque insignia de esa transformación es ese museo que veis. Porque si hubierais ido a Bilbao hace tan solo 20 años, donde hoy está el museo habríais encontrado industria pesada. Chimeneas, humos, actividad industrial. Hoy en día, el tejido empresarial del País Vasco se ha transformado y es un tejido formado por miles de pequeñas y medianas empresas de producción industrial, por supuesto, pero no producen únicamente algo tan bruto como es el acero. Son industrias que trabajan en el sector de las telecomunicaciones, de la robótica, de la aeronáutica, de automoción. Veo que aquí tenéis carreras dedicadas al mundo de la automoción. El País Vasco es la región de España número uno en producción de componentes para la automoción. Yo creo que es difícil encontrar alguna de las principales marcas europeas, Citroën, Renault, fábricas como General Motors o Ford, que fabrican también en Europa, que no utilicen componentes desarrollados por empresas vascas. Cientos, miles de pequeñas y medianas empresas industriales que se han transformado y que hoy en día basan su estrategia en los dos pilares fundamentales sobre los cuales, desde mi punto de vista, se tiene que apoyar una empresa. La tecnología y las personas. La tecnología y las personas. Esos son los dos pilares básicos que debe de tener una empresa, una región y, por extensión, un país. Claro, el problema es que no te das cuenta cuando llega la crisis hasta que la tienes encima. La crisis es algo sobre la cual la gente no quiere hablar. No nos gusta hablar de lo malo, siempre nos gusta hablar de lo bueno. De manera que no te das cuenta que llega una crisis hasta que verdaderamente la tienes encima. El problema es cómo actúan las empresas cuando comienzan a ver que sus productos y servicios ya no se venden con la misma facilidad con la que se vendían antes. Las empresas entran en una dinámica que yo denomino competición destructiva que consiste en vender a base de sacrificar el precio. Parece ser que la única solución que tienen las empresas para ser competitivas, es decir, para vender sus productos, es presionar sobre el precio, bajar el precio. En demasiadas ocasiones me encuentro con empresarios y directivos que dicen la siguiente frase El cliente solo busca precio. ¿Qué os parece esa frase? Seguro que la habéis oído en muchas ocasiones. El cliente solo busca precio. No, no, Enrique, déjate de marketing, estrategia y todas esas palabrejas que empleáis los profesores y consultores. El cliente solo busca precio. Esa es una gran mentira. Una de las mayores mentiras que existe en el mundo de la empresa. Lo que sucede es que, como toda gran mentira, se sustenta sobre una pequeña parte de verdad. ¿Y cuál es esa parte de verdad? Que ante la homogeneidad de la oferta, ante productos que se parecen cada vez más entre sí, el cliente no es estúpido y lógicamente selecciona el producto o servicio con el precio más bajo. El problema que tenemos en muchas empresas es de homogeneización de la oferta. Dicho en un lenguaje más sencillo, los productos se parecen unos a otros como dos gotas de agua. No hay diferenciación. No hay creatividad. Las empresas apuestan por el copio copias copiare. Es decir, la principal estrategia es copiar el producto de la competencia. Y lógicamente en esa situación, el precio suele ser el factor de decisión fundamental por parte del cliente. El problema es que muchas empresas que se encuentran con ese problema de ventas, lo que hacen es proponer al director de marketing alguna solución para volver a recuperar la senda alcista de las ventas. Y muchos directores de marketing, como única brillante solución para resolver ese problema, proponen reducir un 15% los precios. Y los directores generales de las compañías, en lugar de despedir a su director de marketing por decir esa brutalidad, le aplauden. Buena idea. Excelente idea. Con eso vamos a conseguir recuperar el camino de las ventas. Y mientras aplaudimos a un director de marketing que por única idea propone reducir precios, cogemos por banda a los directivos responsables de los costes, al director de operaciones y al director de recursos humanos y les exigimos una reducción de costes al menos proporcional a ese 15% de reducción de precios. Y claro, el director de recursos humanos lo que comienza es a prescindir de aquellas personas de su plantilla que suponen unos costes laborales elevados, ajusta al máximo el tamaño de la plantilla, estamos generando en muchos casos empresas anoréxicas con el mínimo personal posible. Claro, eso genera grandes problemas. Porque en el momento en el cual la empresa tiene un pico de producción, no vas a ser capaz de dar respuesta a esos pedidos de tus clientes. Al mismo tiempo que reduces la plantilla, te rodeas de profesionales menos preparados, menos formados, mal motivados o cero motivados. Y por su parte el director de operaciones realiza lo mismo, trata de buscar la materia prima más barata posible. Y claro, ¿cuál es el resultado de manipular por parte de mala mano de obra mala materia prima? El resultado no puede ser otro, un mal producto. Y eso es lo que está sucediendo en muchos sectores. Esa competencia feroz en precios, en costes, buscar precios, buscar costes, lleva a la competición destructiva, lleva a esa competición completa. Una circunstancia imparable. Vivimos un proceso de globalización en el cual el mundo vuelve a ser plano. Es decir, recordáis que hace siglos la gente pensaba que el mundo era plano. De hecho, se pensaba que en las costas españolas cuando mirabas hacia Occidente, en algún punto del horizonte terminaba el mundo. Nadie sabía lo que podía haber en ese punto del horizonte en el cual terminaba el mundo. El Cabo de Finisterre se llamaba así porque era el fin de la Tierra precisamente. Se pensaba que el mundo era plano. Luego llegarían los grandes navegantes, las personas que circundaron el globo y demostraron que la Tierra era esférica. Pero, amigos míos, hoy en el siglo XXI, el mundo cada vez es más plano, el mundo cada vez es más pequeño, el mundo está interconectado y todo ello supone ese proceso de globalización que, además, ningún país escapa a ello. Ningún país. Aquí en el propio Perú sois conscientes de ese efecto a través de la llegada de productos de otras latitudes, como pueden ser China o la propia India, a unos precios que ni las propias empresas peruanas son capaces de igualar. La globalización se está llevando producción de los países occidentales hacia países asiáticos. Es un proceso imparable. ¿Y qué han hecho los empresarios ante ese fenómeno imparable? Es decir, por ejemplo, producción textil, calzado, una producción que en España hemos tenido durante siglos. Pues, claro, ¿cómo vas a competir cómo un fabricante como Kelme, que es un fabricante de zapatillas deportivas español, puede competir ante Nike, que fabrica en Vietnam y paga 40 dólares al mes a sus trabajadoras? Una trabajadora de Nike produce 5.000 pares de zapatillas al mes y cobra 40 dólares. En un centro comercial, cuando pagas 80 dólares por el último modelo de unas Nike, con lo que has pagado por la zapatilla izquierda, se paga el salario de una trabajadora que produce 5.000 pares. Claro, es imposible que en España podamos competir con esa circunstancia de precios. Es imposible poder competir con esos costes. De manera que sigue habiendo muchos empresarios que piensan que el problema es ese, los costes. Y se vuelven locos intentando reducir costes, recortando personal, buscando nuevas materias primas. Pero es una carrera perdida porque nunca conseguiremos tener unos costes de fabricación y de producción como la que pueden tener en China. Claro, hoy en día hablamos de China, hablamos de zonas de China donde existe un cierto nivel de avance, pero fijaros todo lo grande y enorme que es China, la cantidad de regiones que hay donde poder implantar fábricas manufactureras para todo el mundo. Y es que ni tan siquiera, es decir, fijaros bien que la estructura salarial de la Unión Europea es muy diferente a la estructura salarial que tenéis en Perú. Pero es que en Perú los costes salariales son muy superiores a los que podemos encontrar en Vietnam, China o la propia India. De manera que no podemos competir con costes. Entonces, claro, Enrique, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues cerramos las industrias, nos vamos todos al desempleo, abandonamos el país, ¿qué hacemos si no logramos reducir costes? Es que el problema no es de costes, el problema es de valor. Claro, existen empresas en Finlandia, en Suecia, en Estados Unidos, economías donde los costes laborales son más altos que en la propia España. Por supuesto que existen empresas y compiten en todo el mundo, pero compiten porque tienen productos y servicios de alto valor añadido. El problema es que si tú no puedes reducir tus costes, no reduzcas el precio, consigue que el mercado pague más por tus productos. Pero claro, ¿cómo se consigue que el mercado pague más por nuestros productos? Agregando valor a esos productos. Y ese valor pasa por la innovación, desarrollando nuevos productos, nuevos modelos de negocio, la innovación. Pero, ¿qué es la innovación? La innovación, etimológicamente hablando, es crear algo nuevo, desarrollar algo nuevo. Lo que sucede es que cuando hablamos de innovación a nivel empresarial, consiste en desarrollar algo nuevo que genere valor. En realidad, la innovación consiste en convertir el know-how, el conocimiento de las personas, en cash flow, es decir, en recursos económicos, en tesorería para nuestras organizaciones. La innovación consiste en crear algo nuevo que genere valor para nuestras empresas. Pero, ¿cómo se innova? ¿Qué hay que hacer para innovar? ¿Qué es la innovación? La innovación es algo parecido a lo que veis en esa fotografía. En esa fotografía vemos un chico y una chica que hace tiempo que no se ven, coinciden en un punto concreto, ese punto concreto puede ser el propio Senati, puede ser un centro comercial, un lugar de vacaciones, se saludan de manera efusiva y fruto de ese encuentro surgen recuerdos, anécdotas, emociones, planes de futuro, de la misma forma que este chico y esta chica se han encontrado en un punto concreto. Y fruto de ese encuentro va a salir algo, la innovación yo la defino como un encuentro afortunado entre los problemas y el conocimiento. La innovación es un encuentro afortunado entre los problemas y el conocimiento. De manera que incluso he desarrollado una fórmula sobre la innovación ahí la tenéis problemas y conocimiento P por K elevado a la P el punto de encuentro problemas y conocimiento en un punto de encuentro. Voy a comenzar por el primer punto los problemas los problemas son el motor de la innovación ya os digo de antemano que sin problemas no hay innovación ¿por qué? Porque el mayor enemigo de la innovación es el conformismo en las cosas están bien como están ¿para qué hay que hacerlo? La innovación supone correr riesgos y claro solamente aquel que ve problemas es capaz de asumir esos riesgos. Algunos dirán bueno yo voy a ser el campeón del mundo de la innovación porque problemas más que yo no tiene nadie tengo problemas económicos problemas sentimentales problemas laborales hombre bienvenido sea el que tiene muchos problemas yo no quiero que lleguemos a ser como los como los yanquis y la cultura anglosajona que celebran los fracasos celebran los desastres hombre no creo que lleguemos a eso pero tal vez nosotros dejamos que los problemas nos afecten demasiado los problemas nos desgastan a nivel emocional a nivel personal a nivel organizacional pero tenemos que ser conscientes de que en los problemas hay una energía y que parte de esa energía se puede canalizar en positivo os voy a contar algún ejemplo Agunariz ¿alguno sabe dónde está esta localidad? está algo lejos de Perú porque Agunariz es una pequeña localidad agrícola sueca en Suecia en los países escandinavos en el norte de Europa en aquella localidad la actividad se estructura en torno a granjas como la granja Euntariz en aquella granja en el año 1943 vivía una familia la familia Camprath y en esa familia había un jovencito el que está en el centro de la fotografía el joven Inward Camprath que tenía un hobby tenía una afición le encantaba acompañar a su padre a Estocolmo donde el padre vendía los productos de la granja y mientras el padre vendía en la feria los productos de la granja nuestro joven amigo se dedicaba a comprar productos a granel para llevarlos a su granja y venderlos en pequeñas unidades a sus convecinos por ejemplo adquiría un saco de fósforos de cerillas de fósforos a granel los llevaba a la granja elaboraba pequeños paquetitos de cerillas y se los vendía a sus convecinos al resto de granjeros pero con una filosofía aplicaba en cada venta un margen de intermediación estrechísimo de esa forma sus vecinos se beneficiaban del mismo precio que habrían obtenido comprando de manera masiva fósforos algunos dirán el chaval no hacía negocio con eso hay que meter el mayor margen de intermediación que sea posible no porque el chaval no quería ganar dinero nuestro amigo Iwar Kamprad lo hacía como hobby como ofición era algo cuasi filantrópico él buscaba beneficiar a sus convecinos y cuando en 1943 finalizó el colegio y su padre le recompensó con una cantidad económica nuestro amigo lo que hizo fue profesionalizar su hobby dijo me voy a dedicar a esto que me gusta y entonces nuestro amigo pensó en un nombre para su empresa se acordaba de su nombre Inward de su apellido Kamprad de la localidad del Tariz de la granja que nombre le puso a esa empresa IKEA efectivamente ahí tenéis en la fotografía del señor Kamprad ese jovencito que fue el fundador de IKEA IKEA comenzó vendiendo fósforos material textil productos para el hogar todo mediante venta directa por correo de hecho el jovencito Kamprad lo que hacía es recibir los pedidos hacía los paquetitos en su granja y los dejaba a la salida de la granja para que el lechero llevara los paquetes a la estación desde donde eran distribuidos a los clientes que lo habían comprado no fue hasta el año 1953 cuando IKEA creó su primer establecimiento físico donde el cliente podía ver los productos antes de adquirirlos pues bien allí en esa época nuestro amigo Kamprad encontró un producto en el cual la filosofía del margen estrecho de intermediación causaba furor que era el mueble el mueble es un producto que tradicionalmente ha tenido un margen de intermediación elevadísimo un mueble que cuesta fabricar 100 en la tienda de muebles te lo venden por 800 claro yo no entro a juzgar cuáles son los costes de un establecimiento minorista dedicado a la venta de muebles que son muchos porque mostrar muebles requiere una superficie de exposición amplia no es como mostrar trajes corbatas camisas además el mueble requiere un transporte requiere un almacenaje requiere un montaje pero lo cierto es que pagamos un margen de intermediación espectacular la diferencia de precio entre lo que tú pagas por un mueble en una tienda de muebles y el precio de fábrica es abismal y nuestro amigo comenzó a vender muebles aplicando ese margen de intermediación ridículo del 2 del 3% claro que sucedía que las personas iban veían el mueble en Ikea y luego acudían a otras tiendas de muebles y preguntaban oiga ¿qué precio tiene esta mesa? 800 oiga pues eso es un ladrón porque sé dónde la puedo encontrar por 200 y aquello provocó el primer problema para Ikea un conflicto con el resto de canales de distribución las tiendas protestaron a los fabricantes y los fabricantes se dirigieron al joven Inward Camperant y le dijeron vamos a ver chavalín ¿por qué no vendes los muebles al mismo precio que los demás? si vas a ganar más dinero y esto del mundo de los negocios consiste en ganar dinero mira o vendes al mismo precio que todos o no te suministramos producto problema problema nuestro joven Inward Camperant podía haber actuado como actúan miles de personas de directivos de empresarios cotidianamente en todo el mundo que es cuando aparece un problema nos evadimos no, no, no quiero problemas mira me dejo de mueble vendo otro producto no señor cogió el problema lo mezcló con conocimiento y de ahí surgió la primera gran innovación de Ikea se dirigió a los fabricantes y les dijo vamos a ver ustedes lo que no quieren es que se produzca el efecto comparativo que este mueble que tengo yo en mi punto de venta aparezca en otro punto de venta a un precio mucho más caro efectivamente chavalín veo que lo has captado pues ¿qué les parece señores fabricantes si en lugar de vender sus muebles ustedes van a fabricar mis diseños? ya no hay efecto comparativo porque ese mueble solamente va a estar en Ikea y así se convirtió Ikea en el primer distribuidor de muebles que iba a diseñar sus propios muebles los fabricantes fabricaban los diseños de Ikea y claro de esta manera Ikea comenzó a fabricar un tipo de mueble diferente más vanguardista más funcional diferente al mueble clásico convencional y además Ikea como su principal preocupación era el precio buscó en la fabricación una reducción de costes en el sector del mueble se despilfarraba madera venga madera para aquí madera para allá total ¿qué más da si el cliente paga? sin embargo Ikea lo que hizo fue optimizar cada pieza de madera en los procesos productivos como veis un problema convertido en innovación años después un vendedor de Ikea observaba como algún cliente tenía verdaderos problemas a la hora de introducir en su pequeño vehículo el mueble que acababa de comprar ese vendedor por las noches en su casa con una escuadra con un cartabón con un compás con una regla comenzó a pensar en una solución a ese problema del transporte por parte de los clientes del producto y una tarde cuando estaba en la tienda y pasó por ahí su jefe el señor Camprand el vendedor se acercó a él señor Camprand señor Camprand mire un momento por favor mire es que le quiero enseñar un diseño que he hecho porque he pensado en ese momento el señor Ingrid Camprand podía haber actuado como actúan cotidianamente miles de directivos miles de jefes en todo el mundo que es diciéndole al vendedor pero vamos a ver vamos a ver a ver espera tú que eres vendedor o diseñador no no yo soy vendedor pero es que he pensado vamos a ver a ti por qué te pagan por vender o por pensar no no por qué vamos a ver a ti te pagamos por vender no pero es que he pensado en un diseño pero vamos a ver vamos a ver nos estamos volviendo locos o qué tú que eres vendedor o diseñador esto es una empresa cada empresa tiene sus departamentos sus funciones qué locura de empresa sería esta si el vendedor diseña el diseñador se pone a hacer planes financieros el financiero se pone a descargar camiones vamos a ver esto es una empresa venga venga déjate tonterías y dedícate a lo que tienes que hacer ese estilo de dirección está universalmente extendido entre muchas empresas y es un gran freno a la innovación afortunadamente el señor Camperance escuchó al vendedor tomó nota le puso en contacto con el departamento de diseño y de ahí surgió la segunda gran innovación de IKEA el embalaje plano que permite que el cliente cómodamente pueda llevar en su furgoneta o en su automóvil el mueble que acaba de comprar y no sólo eso sino que simplifica los procesos logísticos de IKEA de manera espectacular y claro IKEA no vende 50 mesitas para una televisión y un vídeo IKEA vende 100 millones de mesitas para televisiones y vídeos imaginaros lo que puede suponer la reducción de costes en el almacenaje en el transporte de cada una de esas 100 millones de mesitas además IKEA cuando realiza un diseño lo primero que piensan sus diseñadores es en cómo lo vas a embalar porque para ellos es crítico con tantos millones de productos vendidos al año de hecho un eslogan de IKEA es no queremos transportar aire y es cierto el que vaya a comprar alguna vez a IKEA cuando vas a coger una de esas cajas te hacen falta cuatro amigos porque pesan vamos como un muerto porque no hay aire es todo madera una gran innovación de nuevo surgida de un problema tercer problema año 1965 se inaugura el buque insignia de IKEA en Estocolmo y todos estos ciudadanos haciendo cola para ir a comprar esos muebles de diseño vanguardista y ese precio tan increíble ahí nadie se hace el sueco todos a comprar ese mueble en cuestión claro aquello provocó un bloqueo del punto de venta y que hizo IKEA abrir el almacén IKEA yo creo que es el único gran distribuidor a nivel mundial en el cual el cliente una vez que ha comprado va a él al almacén pasillo 17 sección 2 y él mismo se carga el producto otra gran innovación que surgió de un problema hoy en día como sabéis IKEA es un monstruo IKEA abrió en el año 85 en Estados Unidos en el 98 en China en el 2000 en Rusia tiene ya más de 200 puntos en 30.000 países y en el año 2005 facturó 12.000 millones de dólares ¿quién es el personaje de la fotografía? Bill Gates efectivamente y el que está delante Inward Kamprad esta fotografía está extraída de una publicación sueca que dice que en función de la cotización en bolsa de Microsoft de Microsoft Bill Gates no es la persona con el mayor patrimonio personal de este planeta en función de cómo cotice Microsoft el hombre más rico del mundo es Inward Kamprad el fundador y dueño de IKEA IKEA es un excelente ejemplo de cómo los problemas son el motor de la innovación entonces cuando aparezca un problema por favor que no os desgaste psicológicamente sino que decir bien es una oportunidad para innovar pero claro la innovación son problemas y conocimiento sin conocimiento no hay innovación ¿y qué es el conocimiento? ¿qué es el conocimiento? ¿alguien me sabría decir quiénes son los personajes de la fotografía? hombre a uno de ellos le conocemos todos son Connery el otro es Peter Drucker el gurú del management pues bien ¿qué relación guardan entre sí Sean Connery y Peter Drucker? vamos por partes Sean Connery en esta imagen está representando un papel en una película ¿qué película? El nombre de la rosa efectivamente aquel que haya visto esa película o haya leído la novela de Humberto Eco recordará que Sean Connery era el fraile Guillermo de Baskerville que acudía a la abadía de Melk para investigar una serie de crímenes que allí estaban teniendo lugar jóvenes novicios aparecían muertos con un único síntoma la lengua inflada y amoratada y nuestro amigo investigando descubre que el secreto de esos crímenes se encuentra en la biblioteca una biblioteca cerrada a cal y canto protegida mediante siete llaves con estructura laberíntica ¿por qué? porque en la edad media el conocimiento estaba recluido en esas abadías en poder de la iglesia que consideraba que el conocimiento puesto en manos de los comunes de los mortales podía llevarnos al fin de la humanidad de hecho fijaros bien como en la novela o en la película El nombre de la rosa Guillermo de Baskerville descubría que algunos libros habían sido envenenados para que si una persona entraba en contacto con el conocimiento de esos libros a la hora de pasar las páginas y humedecerse las llamas de los dedos para seguir pasando páginas se fuera impregnando de veneno hemos pasado de la edad media la época más oscura en la historia de la humanidad en la que el conocimiento estaba prohibido para los comunes de los mortales a la era de internet en la cual todos nosotros tenemos acceso a información y a una era en la cual Peter Drucker uno de los máximos gurús de la administración de empresas en el siglo XX dijo que hoy en día el conocimiento es el único recurso significativo clave para una empresa que todo lo demás recursos humanos recursos materiales materia prima personas todo se puede conseguir y con facilidad si tienes conocimiento pero que es el conocimiento el conocimiento son datos no señor el dato es la estructura primaria el conocimiento es información no señor la información es un conjunto de datos entonces ¿qué es el conocimiento? mirad el dato es un elemento básico sin significado cuando tenemos un conjunto de datos ordenados estructurados clasificados que tienen significado para alguien lo hemos convertido en información pero ¿qué es entonces conocimiento? hay gente que asocia conocimiento con tener mucha información no, no señor acumular información no es conocimiento ¿qué es entonces conocimiento? imaginad que en lugar de ser personas del Senati sois la orquesta sinfónica del Perú cada uno con sus instrumentos instrumentos de cuerda percusión viento y llego yo me han dejado aquí la partitura la información me dan la batuta y comienzo a ejecutar movimientos con mi batuta puede ser desastroso lo que salga de ahí sin embargo llega el director titular de la orquesta y con la misma información consigue música celestial pero ¿qué tiene el director que no tengo yo? conocimiento el conocimiento es una capacidad individual de cada uno de vosotros el conocimiento es la capacidad para entender interpretar utilizar la información y hoy en día amigos míos el conocimiento es el elemento más importante tanto para cada uno de vosotros como para una empresa y este es el cambio de paradigma que se tiene que dar en la empresa peruana es algo que tal vez es lo que más me llama a mí la atención al venir de mi realidad empresarial a la vuestra que aquí a las personas que trabajan en las empresas se les sigue considerando mano de obra y de hecho mucha gente habla así la mano de obra no no son mano de obra hay algunos que hablan del concepto recursos humanos que parece que es políticamente más correcto tampoco sois recursos humanos sois personas y lo más importante que aportáis el valor más importante que aportáis para una empresa es vuestro conocimiento hay que decir yo contrato su mano de obra ¿para qué? es que es un manitas con la electrónica del motor enseguida identifica el cable ahí le tengo no es un manitas con la máquina no, no, no mano de obra con mano de obra no vamos a competir con los chinos lo llevamos crudo para generar valor necesitamos vuestro conocimiento vuestra capacidad para entender interpretar utilizar la información ¿y utilizar la información para qué? para generar valor eso es la innovación y de cierta manera ¿qué es el punto de encuentro? el punto de encuentro es ese espacio físico donde confluyen problemas y conocimiento y el punto de encuentro es la región las regiones los países fijaros bien a principios del siglo XX finales del siglo XIX las empresas consideraban que lo más importante era el capital humano la mano de obra el trabajo el capital natural la tierra el capital financiero a lo largo del siglo XIX han ido evolucionando las políticas económicas de las regiones y se ha pasado a una economía basada en inversiones en infraestructura desarrollo de carreteras desarrollo de puertos desarrollo de aeropuertos sin embargo en la nueva economía los elementos más importantes para un país son innovación tecnologías conocimiento yo lo denomino las tres T's tecnología talento y tolerancia eso es hoy en día lo más importante que puede tener un país usar inteligentemente la tecnología atraer y retener al talento y ser una sociedad tolerante abierta la tolerancia es el factor que atrae talento os voy a poner un ejemplo Estados Unidos Estados Unidos es un país que ha conseguido una evolución espectacular a finales del siglo XX porque era un país que atraía talento los mejores individuos de todo el mundo de Perú de España de Canadá de la India de China querían ir a Estados Unidos a estudiar en sus maravillosas universidades en Stanford en Harvard en Berkeley en el MIT sin embargo tras los atentados del 11 de septiembre la administración Bush se ha convertido en una administración intolerante denegando visados dificultando la entrada de personas mostrando rechazo al que no es WASP es decir blanco anglosajón y protestante y ese rechazo hacia otras culturas ha demostrado que la administración Bush no es tolerante y provoca que no llegue talento y provoca que se marche el talento de manera que la tolerancia de una sociedad es importantísima para atraer y poder competir porque hoy en día no podemos competir solos no podemos en absoluto competir solos ¿qué tiene que hacer un país para poder sobrevivir en esta era de competencia tan global? cuatro cosas cuatro cosas por un lado un contexto de rivalidad claro es decir reglas del juego claras por ejemplo algunos países en latinoamérica tenéis unas reglas de juego que cuando llegan vuestros gobernantes y tienen que cambiarlas venga ala cambiamos la propiedad por aquí esto lo uno lo otro y eso dificulta la apuesta de los empresarios por desarrollar un tejido empresarial fuerte y además dificulta la actividad de las empresas tiene que haber unas reglas del juego claras los políticos podrán discrepar lo que consideren podrán discutir podrán cada uno cuando gobierna poner sus criterios pero por lo menos tiene que haber unas reglas claras una política a largo plazo ese es el primer punto el segundo punto son clientes sofisticados potenciar una demanda sofisticada una demanda local sofisticada porque las empresas peruanas muchas de ellas tienen problemas cuando van a competir a Europa a Estados Unidos porque se encuentran con clientes mucho más exigentes mucho menos tolerantes con los fallos mucho más exigentes con el nivel de servicio por lo tanto incrementar el nivel de exigencia de la demanda es bueno para las empresas hay empresas que dicen no yo prefiero un cliente tonto un cliente que no proteste que no reclame un cliente al cual le meta cualquier producto y así voy sacando mi producción eso tal vez era válido cuando no existía tanta interrelación entre los mercados y tanta globalización pero es que hoy en día que sucede que tú te das cuenta que tienes que salir a competir a otros mercados y si tú has tratado mal a tu demanda si tú te has acostumbrado a un cliente poco exigente te va a resultar muy difícil vender en Alemania en España en Suecia en Canadá en Estados Unidos donde el cliente es mucho más exigente ya a la inversa te pueden llegar esas empresas americanas canadienses japonesas alemanas que están acostumbradas a un cliente mucho más exigente y van a cautivar a tu cliente por lo tanto es importante crear una demanda sofisticada cuarto muy importante sectores de apoyo clusters asociaciones sectores de apoyo y la última mejorar las condiciones de los factores productivos y sobre todo aquí yo creo que hay dos cuestiones en las cuales los países como Perú tienen que apostar una que está muy bien estructurada y vais dando unos pasos importantes si sois un país que lo hace muy bien en ese ámbito que es la conectividad a internet uso de internet y conectividad y otro que también fruto de ello estamos aquí en una institución como os he dicho anteriormente el Senati con 45 años de historia con proyección más allá de vuestro país educación conectividad y educación para mí hoy en día son políticas que debe de seguir una región un país para ser competitivos y en definitiva voy a avanzar todo eso es lo que hemos conseguido generar en nuestro entorno en el País Vasco eso que veis es el edificio de mi escuela de negocios que está ubicado en un parque tecnológico ¿qué es un parque tecnológico? fijaros bien un parque tecnológico es un espacio físico en el cual trabajan 130 empresas esas 130 empresas tienen un elemento en común y es que todas trabajan en una tecnología concreta mayoritariamente software telecomunicaciones pero también aeronáutica y últimamente mucha biotecnología 130 empresas y 5000 personas muchas de ellas doctorados gente con maestrías gente joven en su inmensa mayoría con un gran potencial de conocimiento que trabajamos en común para el desarrollo de nuevos productos y servicios pero ojo no trabaja una empresa en solitario trabaja una empresa en especialidad en robótica con otra especializada en biomedicina y con otra especializada en educación y desarrollamos procesos tecnologías y elementos diferentes y gracias a ello gracias a esa visión que os he contado innovadora pues el país vasco ha conseguido hoy en día ser el séptimo país de la Europa de los 15 si fuéramos un país independiente como sabéis somos una región una comunidad autónoma dentro del Estado español pero si fuéramos un país independiente a pesar de tener nada más dos millones y medio de habitantes seríamos el séptimo país de la Unión Europea el decimoséptimo del mundo y además fijaros bien nuestra renta per cápita sería la tercera de la Unión Europea por lo tanto yo creo que son datos para sentirnos orgullosos de nuestro país después de que hace 30 años como os he contado estábamos en la ruina y en la crisis más absoluta y de todos esos datos realmente destaca que al margen de ser el segundo país del mundo en esperanza de vida tras el Japón una media de 80 años de vida somos uno de los 10 países que se encuentra entre los 10 primeros países del mundo en educación ha sido una transformación radical pero como yo os diría lo más importante es precisamente la educación y como os comentaba anteriormente nosotros en ese ámbito y en ese aspecto pues también trabajamos con empresas tecnológicas y hemos desarrollado un sistema de teleformación muy similar al que estáis empleando aquí en el Senati es decir en este momento esta conferencia está siendo transmitida por videoconferencia a otros lugares del país tanto al norte como al sur como al centro nosotros empleamos también un sistema una tecnología propia que hemos desarrollado en el parque tecnológico que es un sistema de formación satelital aquí me veis a mí dando una clase de la misma manera que podría estar haciéndolo en físico me podrías estar viendo en la pantalla viendo mis transparencias y viendo al resto de alumnos que están ubicados por todo el mundo en lo que denominamos centros lectivos remotos es una tecnología que emplea un sistema satelital y desde allí emitimos a diferentes lugares del planeta una experiencia que yo creo que es muy interesante porque permite unir conocimiento permite que conocimiento de lugares dispersos se encuentre y genere ese gran valor y voy a terminar haciendo referencia a la frase de un gran gurú del mundo del management ese caballero que veis en la fotografía ese caballero hace unos años dijo no son las especies más fuertes las que sobreviven tampoco son las especies más inteligentes las que sobreviven las especies que sobreviven son aquellas que tienen mayor capacidad de adaptarse a los cambios ¿quién es ese gurú? Charles Darwin efectivamente vivimos en un entorno tan dinámico tan cambiante y tan competitivo que aquellos países aquellas empresas y aquellas personas que sobrevivirán serán aquellas que tengan mayor capacidad para adaptarse a esos cambios muchas gracias muy bien no sé si podemos proceder a preguntas aprovecho para dejaros la dirección de mi blog sune.blogspot.com sune.blogspot.com como sabéis un blog es un espacio que uno emplea en internet para compartir con el mundo sus reflexiones de manera que periódicamente me gusta dar mi punto de vista sobre diferentes temas pero con una característica en el blog si lo deseáis podéis opinar de manera que espero que entréis y que espero que me saludéis desde Senati desde Perú y que me deis vuestra opinión al respecto de lo que yo digo ¿qué es lo que digo? pues bueno digo de todo me meto con todo el mundo me meto con las empresas con la política con los gobernantes o por ejemplo para que os pongáis una hagáis una idea mi último post en el blog es una apología de la Playstation es decir estoy harto de escuchar a pedagogos a psicólogos y a padres criticar los videojuegos es que los videojuegos porque los niños porque todos los videojuegos los videojuegos ya basta de criticar los videojuegos porque los videojuegos son maravillosos son maravillosos el problema claro porque son maravillosos es decir yo pienso que el padre que no deja a sus hijos jugar con videojuegos está poniendo trabas al desarrollo personal de su hijo por una sencilla razón en Estados Unidos el 90% de los adolescentes juegan con videojuegos esos adolescentes el día de mañana serán las personas que estén trabajando dirigiendo empresas dirigiendo compañías trabajando en compañías y el videojuego desarrolla el cerebro de una persona de manera diferente al individuo que no juega con videojuegos vosotros sabéis muy bien que juegáis con videojuegos te obliga a estar atento reaccionar de manera rápida análisis tridimensional no únicamente sistémico de manera que aquel cerebro que no sigue el ritmo de un videojuego va a ser más lento mi cerebro y el de mis compañeros es más lento que el vuestro porque en su día no teníamos videojuegos es así además el videojuego estimula la competitividad potencia el prueba-error la gente comete un error se equivoca vuelve a intentarlo hace fomenta el espíritu de superación ese espíritu de decir voy a por la siguiente pantalla tengo que conseguir el récord yo hago una apología del videojuego y es más pero sabéis por qué muchos padres y pedagogos y psicólogos critican los videojuegos porque es que en su puñetera vida han jugado con un videojuego vale con el Tetris con el Tetris con el Tetris y el Pac-Man además yo voy más allá y en estos momentos hay muchas personas que se están quedando fuera de juego en el mundo de la empresa porque no saben utilizar un ordenador porque no saben utilizar el correo electrónico porque no saben utilizar internet son personas que en su día cuando llegó la informática dijeron va a eso de la informática y se dedicaban a criticarlo y dicen yo puedo prescindir de ello por eso hace años las escuelas de negocio comenzaron a introducir en sus programas informática uso de ordenadores pues yo creo que en las escuelas de negocio tenemos que enseñar a la gente a jugar con los videojuegos porque en cierta manera los videojuegos preparan la mente de las personas y yo creo que pueden ayudarnos a ser individuos más completos de lo que somos hoy en día pero bueno no es que trabaje para Playstation ni para Xbox y tenga una comisión de ellos es simplemente uno de los ejemplos de lo que podéis encontrar en el blog opiniones para todos los gustos y críticas esperadas por parte de quien considera oportuno realizar su comentario gracias aplausos aplausos nos quisiéramos dar las gracias a Enrique la Rica por su estupenda presentación por su forma tan ilustre y motivadora como nos ha hablado de la innovación y además de manera personal decirle que voy a cambiar mi actitud con mi hijo para dejarlo jugar con los Playstation porque yo tampoco en mi puñetera vida he jugado con videojuegos tenemos ya la conexión bueno desde el principio con otras zonales le diría el saludo de la zonale Micaiao y quisiéramos pasar a las preguntas desde desde Chincha saludos a la unidad operativa de Chincha Buenas noches de Lima yo les quería hacer una pregunta un poco puntual algunos por un sistema de demanda en los últimos tiempos se han basado en la generación oriental en el trato a las personas como el instituto más que la empresa como una organización compleja en los últimos tiempos nada parecía empresas que han sido en el trato pasada y de repente en algún momento han parecido muy alocadas como el trato de Amazon una empresa que de repente empezó una idea de disciplino y vemos ya de convertirse en una gran biblioteca que resulta de que la pregunta que quería hacer era básicamente el conocimiento la idea sumida con la tecnología y con la información puede ser que si la única que se indica era crear una empresa porque he escuchado algunos pedagogos que dicen que mucho puede ayudar a la tecnología pero siempre debe ser necesario el capital por más único que sea entonces perdoneando la idea es que era la pregunta de que seriamente tengo que tener capital a la persona que es muy inquieta tenga el conocimiento tenga mucha innovación pero por ahí que me falta un poco de capital de dinero para empezar bueno bueno vamos a ver vamos a ver en primer lugar muchas gracias por tu pregunta esperamos responderte a algo que se adapte a lo que has preguntado porque vamos a responder en base a lo que hemos creído interpretar hemos creído interpretar que nos decías que para constituir una empresa el capital seguía siendo relevante importante crítico yo te voy a dar mi particular punto de vista el capital es lo menos importante y lo más fácil de conseguir podemos conseguir con gran facilidad un millón de dólares cinco millones de dólares diez millones de dólares de verdad de verdad de verdad de verdad hay dinero hay dinero en busca de ideas de manera espectacular pero ¿cuál es el problema? el problema es que no hay ideas hay mucha gente que me dice es que Enrique es que quiero montar un negocio y he ido en busca de ayudas de créditos y nadie me da dinero yo ¿qué quieres montar? dice una agencia de viajes hombre no me extraña que nadie te dé dinero si quieres montar una empresa una agencia de viajes para competir con las 200 agencias de viajes que ya existen claro dinero para empresas que ya existen no hay porque en cierta manera ya hay un mercado ya hay una oferta y vas a entrar a competir contra empresas ya posicionadas sin embargo y os lo digo de verdad cuando alguien tiene una idea única diferente con valor bien elaborada hay dinero en el mundo deseando entrar y participar fondos de capital riesgo que están invirtiendo en diferentes lugares del mundo y no os hablo únicamente de conseguir hay gente que dice es que yo solo necesito mil dólares entonces no es una idea es decir si es un negocio que solo precise mil dólares pues hombre tiene que ser muy sorprendente pero cuando precisas grandes cantidades para montar un negocio novedoso 100 mil dólares 300 mil dólares un millón de dólares si tú tienes una buena idea de verdad que en el mundo hay muchos inversores deseando apostar sin ir más lejos la semana pasada un par de chavales de 26 27 años de la provincia de Alicante en España crearon una empresa que ahora no me viene el nombre a la cabeza pero era una empresa que creaba álbumes de fotos fijaros una cosa tan una idea tan sencilla como utilizar Google Earth y que la gente a través de Google Earth coloque fotos en lugares donde ha sacado fotografías en ciudades una especie de álbum fotográfico ligado al Google Earth precisaban para el desarrollo del negocio un millón de euros para potenciar la idea de negocio pues ha llegado Google y les ha dado siete millones de euros les ha comprado la empresa y les ha dado un puesto de trabajo en Google en Zurich ahí tenéis un ejemplo cuando hay nuevas ideas pero claro cuando hay nuevas ideas que generen valor que tengan proyección de futuro os animo a buscar ideas no a crear réplicas de los negocios que ya existen eso os va a costar muchísimo nadie os va a dar dinero y además incluso casi hasta tenéis un 50% de posibilidades de fracasar porque ya hay otras empresas posicionadas tenemos que aprovechar el conocimiento vuestro ese conocimiento además entrenado con la Playstation que decíamos anteriormente para que creéis modelos de negocio diferentes a los que podemos crear personas de generaciones diferentes a la vuestra y cuando pensáis en el mercado pensad en vosotros no en lo que os digan los profesores de lo que es el mercado porque claro viene un profesor de 58 años de edad y te cuenta lo que es el mercado y que crees una empresa para ese mercado pero si ese señor ya no es el mercado el mercado vais a ser vosotros claro cuando montéis la empresa y empieza a funcionar ese señor ya ni es mercado vosotros sois el mercado los jóvenes son los mercados fijaros bien yo conozco jóvenes emprendedores allí en el País Vasco que han montado por ejemplo empresas de videojuegos para teléfonos móviles y que le hubiera dicho un señor de estos que tontería pero vamos a ver pero quien va a jugar con un teléfono móvil pero si un teléfono es para hablar venga venga déjate tonterías ahí no invierto un teléfono es para hablar pues si llegó alguien que invirtió en esa empresa y hoy en día es una empresa que factura varios millones de euros vendiendo videojuegos a 0,50 céntimos de euro cada videojuego pero venden millones de videojuegos y tonos y politonos y luego negocio en torno al teléfono móvil y empresas que han desarrollado por ejemplo sistemas de marketing con teléfonos móviles como sabéis los teléfonos móviles pues tienen una característica y es que pueden localizarnos físicamente aquel que no quiere que le localicen que no sepa su novio o su novia donde está que apague el móvil porque como sabéis los móviles funcionan a través de una antena que te da servicio la antena emisora y receptora una antena cubre una zona determinada que técnicamente se denomina celda por lo tanto sabemos exactamente donde está cada persona cada propietario de teléfono móvil en realidad no cada persona cada teléfono móvil con lo cual cuando un individuo llega a un centro comercial le podemos enviar un mensaje SMS dándole bienvenida diciéndole bienvenido si usted quiere cenar en el restaurante Vivaldi o como se llama el restaurante que vimos el otro día tiene usted un descuento del 10% una acción de marketing directo a la persona que acaba de entrar a ese centro comercial a su teléfono móvil esta empresa pues la han creado jóvenes como vosotros les hacía falta dinero por supuesto pero cuando hay conocimiento cuando hay ideas existe en el mundo mucho dinero con ganas de apostar por proyectos de esas características de manera que de verdad no hagáis caso de lo que os dictan desde arriba hacer caso a lo que os sale del corazón y de lo que veis alrededor porque el futuro sois vosotros el mercado sois vosotros el mercado son personas espero que haya podido responder a la pregunta o que le haya servido de algo a nuestro compañero no sé si tenemos más preguntas de otros lugares sí a ver la segunda pregunta de la unidad operativa de Chincha por favor bueno con un momento no tenemos otra pregunta si te pongo ok muchas gracias Chincha pasamos a la unidad operativa de Chimbote buenas noches Chimbote buenas noches compañero de Chimbote buenas noches buenas noches la pregunta va que podemos hacer para motivar la capacidad innovadora de nuestros aprendices perfecto muchas gracias Chimbote que podemos hacer para potenciar la capacidad innovadora la capacidad creativa de nuestros aprendices yo te voy a dar como siempre mi opinión personal particular vamos a ver esto es algo que me preguntan no únicamente en instituciones educativas sino que me lo preguntan empresarios directivos Enrique vale la innovación necesitamos innovación la innovación requiere ideas las ideas requieren creatividad quiero hacer un taller de creatividad y para que quieres hacer un taller de creatividad no no para que mi gente mis estudiantes mis trabajadores tengan ideas pero vamos a ver pero que estás diciendo que tus trabajadores no tienen ideas que tus alumnos no tienen ideas no si son muy sosos yo no los veo ahí vamos ideas no tienen son sosísimos van ahí llegan hacen hacen su trabajo tal nada si con esta gente yo no voy a ninguna parte pero amigo mío como que tu gente no tiene potencial no tiene creatividad tú les has visto o sea yo pregunto a muchos profesores que dicen es que estos alumnos es que tal vamos a ver si algunos profesores vieran a sus alumnos a las 6 de la tarde cuando salen de estudiar lo que hacen en su vida personal unos entrenan equipos de fútbol los otros dirigen obras de teatro organizan viajes de fin de semana movilizan a su cuadrilla de amigos la gente tiene un potencial creativo impresionante el problema es que ese potencial creativo no lo ponen a disposición de la empresa ni lo ponen a veces en o lo desarrollan en la universidad en el aula donde estudian ¿y por qué no? en la empresa es claro porque el tipo de trabajo que encargamos a los individuos es un trabajo rutinario repetitivo y la gente no tiene lo que yo denomino espacios de libertad ¿qué es un espacio de libertad? un espacio de libertad es dejarle a una persona que haga lo que de la gana y eso asusta a los empresarios hombre que hagan lo que quieran pero claro si no ¿cómo van a generar conocimiento nuevo? el conocimiento se genera con el prueba-error el aprendizaje solamente es prueba-error vamos a ver a vosotros de pequeños ¿cuántas veces os dijo vuestra madre no toques la plancha que quema? ¿cuántos o cuántos os dijeron? levantad la mano a ver perfecto ahora ¿cuántos de vosotros a pesar de eso tocasteis la plancha? porque solo aprendemos cuando nos equivocamos solo aprendemos con el prueba-error de manera que en la empresa tienes que tolerar el error ya sé que esto que digo los empresarios están obsesionados con el control que la empresa funcione como una máquina el pensamiento mecanicista ha dejado una huella en la mentalidad de nuestros empresarios que nos va a hacer falta dos o tres generaciones para borrarlo esa frase de funcionas como una máquina funcionas como un reloj demuestra que nuestro pensamiento es mecanicista idolatramos a las máquinas y por eso pensamos que nuestros trabajadores tienen que ser como máquinas tarea rutina repetitividad y ahí no dejamos a la gente margen para el error para equivocarse para que pruebe y entonces claro queremos que la gente tenga creatividad si no le dejamos usar su creatividad en primer lugar tenemos que acabar con la rutina tenemos que acabar con el control tenemos que dejar a la gente más libertad y crear esos espacios para que la gente se equivoque ¿qué es espacios para que la gente se equivoque? es que cuando un empleado tuyo comete un error en lugar de echarle la bronca del siglo o despedirlo pues simplemente comentarle a ver que hemos aprendido de ese error y animarle a que la próxima vez no lo cometamos pero en ningún momento desmotivarle para que no vuelva a aprobar y luego otra cosa muy importante la gente se tiene que divertir esto va para los profesores no, no, no el que no se divierte no crea la gente se tiene que divertir en el trabajo en clase en la universidad la gente tiene que estar más a gusto en el trabajo que en sus casas o en la universidad que en sus casas yo veo a mí me toca trabajar como consultor en empresas para desarrollar innovación cultura innovadora y hay empresas donde aguanto un día al de un día me marcho y le digo al gerente o al presidente de la empresa ha sido un placer pero esta empresa no la innova ni Dios ¿por qué? ¿y en qué lo percibo? pues dándote un paseo por la empresa y el lunes a las 10 de la mañana y ves a la gente que va y se ve uno y dice jo lunes o por ejemplo la tarde que mira el reloj y dice jo si todavía son las 4 nos quedan 4 horas para salir o cuando llega el viernes bien viernes 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 fin de semana o sea si la gente está deseando marcharse de tu empresa marcharse o sea si se aburren si se aburren si para ellos es una tortura un castigo estar en el puesto de trabajo tal pero ¿cómo coño van a crear? ¿cómo? no, no, no de manera que por no seguir dando yendo por por otros derroteros contestando a tu pregunta para potenciar la creatividad y la capacidad innovadora de un alumno tenemos que darle espacio para la libertad que no siga el dictado lo que manda el profesor y además tenemos que hacer que la gente se divierta que se divierta con lo que está haciendo que se divierta y es fundamental en una empresa fijaros viene hablado antes de Google Google es Google es en este momento es una de las empresas más apasionantes que más innovaciones está creando que más ideas nuevas Google es un ejemplo de empresa en la cual la gente se divierte y es más Google es la empresa en la cual la gente más tiempo dedica ¿por qué? porque se lo pasa genial en la empresa con sus compañeros creando innovando hablando en oposición a esas muchas empresas donde suena el reloj y todo el mundo se marcha a ver quién es el más rápido en abandonar la clase el más rápido en abandonar si no conseguimos que el puesto de trabajo sea un lugar donde la gente se divierte y se desarrolla mal vamos y claro el equilibrio también alguno dirá bueno entonces ¿qué va a ser? ¿qué tiene que ser una universidad o un aula? ¿el profesor un payaso? ¿el viendo todo el día películas? no, no amigo mío el secreto está en balancear ambas cosas balancear que tu empresa consiga vender resultados económicos una cuenta de resultados positiva y al mismo tiempo gente que se divierta el secreto del gran directivo está en eso en conseguir un balance y yo trasladándolo a mi negocio a mi empresa a mi actividad educativa el secreto está en conseguir que la gente aprenda sin que se dé cuenta que está aprendiéndose que está aprendiendo que se divierta con ello ¿más preguntas? Chimbote la segunda pregunta muchas gracias por la respuesta mira acá hay otra preguntita ¿cómo nos ayudará y ayuda la gestión de la tecnología de la información al desarrollo de la empresa? bueno ¿cómo nos ayuda la tecnología de la información al desarrollo de la empresa? es una pregunta que haría falta probablemente otra conferencia de dos horas para responderte las tecnologías de la información son en este momento nuestro gran aliado pero fundamentalmente yo diría que tenéis que utilizar las tecnologías de la información para construir arquitecturas organizacionales diferentes a las existentes te voy a intentar contestar con una analogía cuando apareció la televisión las primeras televisiones necesitaban programas y un programa que tenía mucho éxito en las televisiones de todo el mundo era la retransmisión por televisión de las obras de teatro y entonces llegaban con las cámaras de televisión las colocaban como han hecho aquí nuestros compañeros de este salón de actos de Senati la colocaban en la fila número 8 y retransmitían la obra de teatro claro años después los productores de televisión se dieron cuenta que con la televisión se podían crear productos diferentes que se podían hacer zoom in zoom out traveling primeros planos planos cortos cortes paradas para la publicidad y entonces aparecieron las teleseries la tecnología primeramente se utiliza para hacer lo mismo que antes se hacía sin tecnología pero ahora con tecnología obras de teatro retransmitidas por televisión no, no, no lo que hay que hacer es teleseries lo mismo ha pasado con internet y las tics las empresas utilizan las tecnologías de la información para hacer con ellas lo mismo que antes hacíamos sin ellas y verdaderamente el potencial de las tecnologías de la información es que con ellas se pueden hacer cosas diferentes a las que antes hacías de manera convencional por lo tanto lo que hay que hacer con las tics en las empresas es inventar nuevos modelos organizacionales no utilizarlas para hacer exactamente lo mismo que se hacía antes por poner otro ejemplo otra analogía cuando Gutenberg inventó la imprenta los primeros libros que se hacían eran réplicas de los manuscritos pasaron varias décadas hasta que comenzaron a utilizar la imprenta para nuevos productos y servicios periódicos revistas fax y miles etcétera etcétera por lo tanto utilicemos las tecnologías para inventar procesos y para inventar otra forma de organizarnos bien muchas gracias amigo Chimboti acá don Tulio Pita representante de Según y acá en Perú va a ser el moderador de esta parte ok una pregunta ¿cómo podemos ser innovadores como personas? que espiritual vamos a ver ¿cómo podemos ser innovadores como personas? ¿quién ha hecho esa pregunta? a ver por favor que levante la mano a ver que levante la mano ¿quién ha hecho esa pregunta? oye que no lance la piedra y esconda la mano ¿eh? ¿quién ha hecho la pregunta? a ver ¿quién ha sido? ¿quién? ¿por ahí? por ahí perfecto perfecto pues ahora te hago una pregunta ¿el innovador nace o se hace? ¿se hace? ¿o nace? levantar la mano a los que decís que nace ¿el innovador nace? levantar la mano ¿el innovador se hace? levantar la mano vale y ahora contestarme todos ¿dónde se hace? ¿dónde se hace el innovador? hombre en cierta manera yo una vez más tengo una teoría al respecto que por supuesto estaré encantado de que nadie comparta conmigo pero no importa yo la seguiré manifestando todos nacemos con un gran potencial innovador creativo impresionante nacemos con un potencial impresionante que nos van restando minimizando handicapando a medida que crecemos los niños son maravillosos el problema es que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos empeorando a mi me encanta mirad no no de verdad mirad a mi me encanta pasar mucho tiempo con mis hijos tengo dos hijos de cuatro y seis años y me encanta pasar mucho tiempo con ellos alguno dirá ¿por qué eres un buen padre? no 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 egoístamente me encanta pasar tiempo con mis niños porque aprendo de ellos ¿y qué aprendo de ellos? aprendo que no tienen paradigmas los adultos estamos rodeados de paradigmas y apriorismos y eso en la empresa ¿qué supone? que alguien dice tenemos que hacer esto y enseguida no 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 eso no se puede no no eso es imposible no no eso no va a funcionar sin embargo para los niños nada es imposible yo recuerdo que hace poco en televisión estaban dando un accidente que había habido unos niños que habían atropellado pues la típica noticia de esas características y mis niños veían la televisión y decían papi ¿por qué lloran esos papis? porque cariño nunca más van a volver a sus hijos porque se han muerto en un accidente ves hay que tener cuidado cuando se cruza por la calle y tal ¿y por qué lloran? pues porque están tristes porque no van a ver a sus niños y sus niños han ido al cielo claro están en el cielo ahora ¿y por qué no hacen una escalera muy grande muy grande muy grande y van al cielo y les ven? eso es potencial innovador y creativo pero cuando somos adultos nos lo van recortando nos lo van recortando entonces ¿qué puede hacer un adulto? ¿qué puede hacer una persona para ser más innovadora? no eliminar tus paradigmas y además una lección que ya vas a ver cómo te puede parecer sorprendente pero que vas a tener que empezar a ampliar desde ahora desde este momento en tu vida es aprender a desaprender alguno mira joder llevo 21 años aprendiendo ya me dice este individuo que tengo que aprender a desaprender efectivamente porque muchas de las cosas que nos han enseñado nos hacen generar apriorismos y que apriori no puede ser y no imposible ¿por qué no? why not? ¿por qué no? eliminar paradigmas esa es la primera lección que tenemos que hacer los adultos para ser más innovadores aprender a aprender otra cosa el innovador nace o se hace como decía lo vamos deshaciendo nosotros en la educación de nuestros hijos por ejemplo innovar implica correr riesgos yo tengo una máxima en mi vida todos los días tengo que correr un riesgo porque el músculo del riesgo se entrena exactamente igual que el atleta entrena sus piernas sus brazos hay que entrenar el músculo del riesgo tenéis que correr todos los días un riesgo en lo profesional en lo personal porque si no el día que tengas que correr un riesgo a nivel empresarial tu músculo va a estar atrociado y vas a quedarte en él bueno no igual es muy arriesgado dejémoslo para más adelante por lo tanto tenemos que ser arriesgados la innovación implica correr riesgos y para ello tenemos que educar a nuestros niños para que corran riesgos yo os voy a poner el ejemplo no sé cómo será en Perú pero en España mi generación está educando a los niños que va a crear una generación de personas que no van a saber lo que es el riesgo los niños están sobreprotegidos a mí me pone nervioso cuando estoy en un parque de juegos hablando con otro padre mientras mis niños juegan estoy hablando con otro padre y el padre está izquierda y derecha no le quita la cabeza a su hijo yo digo pero este señor me estará haciendo caso a mí porque no me mira no le quita el ojo a sus hijos si el hijo de repente por lo que sea se cae de la moto el padre ya saca el teléfono inmediatamente para mí lo que ha pasado sale corriendo y bueno cuando digo que se cae de la moto no que se ha caído de la Kawasaki GPZ se ha caído de la moto esa pequeñita de los niños ya sale el padre corriendo a ver qué le ha pasado al niño la madre en mantillas les tienen súper protegidos yo hombre igual soy muy alocado también es cierto pero me viene mi hijo me dice papi 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 me puedo subir ahí arriba y no le digo que no le digo vamos a ver cómo vas a subir piénsalo qué vas a hacer y si te caes qué pasa vale lo has pensado todo lo has analizado todo si quieres sube por supuesto que hay veces que se pega a unos ostiones se cae y luego y luego los ostiones me la da a mi mujer por haberle dejado subir pero también os he dicho que hay que correr riesgo sí que hay más riesgo que hacer una cosa de esas el niño tiene que saber lo que es el riesgo la iniciativa en mi blog vais a encontrar un artículo que habla de eso el innovador nace o se hace y hablo de los niños de su potencial por ejemplo dejarles correr riesgos dejarles capacidad de iniciativa fomentar su sentido del humor su comunicabilidad a mí por ejemplo el otro día cuando me llaman los profesores del mayor en el colegio para contarme cómo va el niño las notas y no sé qué y empiezan lengua matemáticas oiga déjelo ¿cómo que déjelo? a mí a mí no me interesa en absoluto si mi hijo ha sacado un 5, un 6 o un 7 en matemáticas en lengua en comunicación o sea no a mí de verdad me importa un pepino las notas de mi hijo a mí lo único que me interesa es saber mi hijo se socializa se comunica participa en los juegos se relaciona es introvertido es extrovertido juega cuenta chistes en clase igual es que como yo cuando era pequeño contaba muchos chistes en clase pero eso me interesa de la educación de mis hijos que se socialicen que comuniquen que sean solidarios que descubran lo que es la justicia y luego si saben matemáticas pues mejor fantástico si saben historia pues mejor fantástico pero no es lo que más me preocupa y a muchos pedagogos pues parece que lo que les interesa si pierden muchos profesores son las notas que han sacado los niños la educación de los niños es importante pero no desde el punto de vista de que sacan buenas notas sino que se socialicen con los demás que sean que les guste ejercer roles de líderes de no líderes de seguidores de lo que fuera por lo tanto yo creo que para por contestar esa pregunta para ser más innovadores como personas tenemos que aprender a desaprender tenemos que eliminar viejos paradigmas tenemos que correr riesgos pero más importante que ser innovadores nosotros por favor hagamos que nuestros hijos el día de mañana sean innovadores y para ello la educación es fundamental no sé si tenemos ya la pregunta desde Arequipa vamos a ver si os escuchamos ahora ok Arequipa si a ver si solucionamos el problema se escucha se escucha si se escucha buenas noches señor Enrique de la Rica los saluda Enrique Cruz desde Arequipa me gustaría pedirle un comentario sobre las bibliotecas virtuales de acceso libre y hasta que punto estas nos llevan al conocimiento universal y a la formación en valores sobre todo de nuestros jóvenes gracias bueno gracias Arequipa los vascos de Perú como les han llamado desde aquí lo que pasa es que vosotros estáis en el sur nosotros somos los rebeldes del norte en este caso bueno las bibliotecas virtuales por supuesto que las bibliotecas virtuales son un gran potencial de difusión de información de acceso a conocimiento explícito no conocimiento implícito conocimiento que está explicitado y pueden ayudarnos a evolucionar como personas pero me has hecho una pregunta en la cual me hablas de valores y la verdad es que no busco la relación entre una biblioteca virtual y los valores porque la biblioteca virtual lo que tiene es pues ese conocimiento esa información que te pueden ayudar a evolucionar intelectualmente pero los valores yo creo que no se estudian en una pantalla de ordenador de una biblioteca virtual ni en un documento ni en un libro los valores se transmiten socializándonos a través del núcleo de socialización más importante y relevante que tenemos que es nuestra familia y a partir del entorno próximo de la familia los compañeros del colegio de la universidad es ahí es donde uno adquiere y potencia valores no creo que la biblioteca virtual o internet nos desarrolle ni potencia en valores los valores los transmitimos fundamentalmente los padres ser padre es una responsabilidad tremenda pero no por lo que muchos piensan sino por lo que acabo de contar porque en cierta manera tú estás modelando y construyendo un ser humano y tú eres el que le transmites tus valores si quieres que tu hijo desarrolle valores como la solidaridad la justicia o la innovación pues tienes que ser un modelo para él ¿y qué es un modelo? no es darle unas lecciones hijo mío tienes que ser solidario porque la solidaridad no, no es que él te vea a ti ser solidario que él te vea a ti ser justo justicia solidaridad más preguntas a ver si tenemos otra de Arequipa ¿hay otra de Arequipa? ¿hay otra de Arequipa? muy buenas noches pregunta es la siguiente los conocimientos pueden ser usados como innovación en las pequeñas empresas para competir con las empresas grandes y en qué forma o método hoy en día vamos a ver el conocimiento no los conocimientos singularizo el conocimiento es el factor de competitividad más relevante para una pequeña o una gran empresa y por lo tanto una pequeña empresa para competir frente a las grandes tiene que emplear y utilizar el conocimiento de sus personas pero claro ese conocimiento se tiene que materializar en algo en un producto diferente en un proceso diferente de manera que es el conocimiento el conocimiento en sí no es lo que te va a dar la competitividad sino que es el vehículo mediante el cual tú vas a poder crear algo con el cual puedas competir frente a pequeñas frente a grandes frente a lo que sea pero claro tenemos que utilizarlo correctamente ese conocimiento y tenemos que tener la formación la formación que estáis adquiriendo vosotros en Senati pues con esa formación y vuestro conocimiento podréis llegar a desarrollar cosas nuevas que te permitan competir con quien sea o sea el tamaño hoy en día no creo que sea relevante es decir las grandes las pequeñas las medianas cualquiera hoy en día puede competir pero siempre y cuando sepa utilizar correctamente el conocimiento les agradecemos a la gente de Arequipa Senati de Arequipa y pasaremos ya con Lima con las preguntas de aquí del auditorio siguiendo con el tema de conocimiento Enrique el conocimiento nos dice aquí la pregunta es el capital del presente ¿cuál será el capital del futuro? El conocimiento es el capital del presente ¿y la pregunta cómo es? ¿cuál será el capital del futuro? ¿cuál será el capital del futuro? Vamos a ver sin duda hoy en día hoy en día el elemento el elemento clave es el el conocimiento el capital del futuro lo desconozco lo desconozco de verdad podría decir pero sin estar convencido de ello que todo parece indicar que el conocimiento también va a ser el capital del futuro pero claro ¿qué es el futuro? el futuro nadie sabe lo que es cuando hablamos del futuro ¿qué es lo que hacemos? una extrapolación de la historia del pasado entonces claro si hacemos una extrapolación del pasado vemos como ha habido diferentes capitales a lo largo del siglo XX primero las materias primas luego el capital ha sido la mano de obra luego el capital ha sido meramente financiero ahora decimos que el recurso más importante va a ser el conocimiento por lo tanto esa pregunta verdaderamente nos podría llevar a responder que no será el conocimiento sino otro puede pero claro pero la pregunta y también ahora le vuelvo a preguntar ¿quién ha preguntado eso? porque yo le diría ¿y qué nos importa cuál va a ser el capital del futuro? lo que nos importa es el presente el presente somos las personas somos el conocimiento y si no sabemos utilizar eso no habrá futuro entonces ¿qué más da pensar cuál va a ser el capital del futuro? lo importante es hoy el presente las personas el conocimiento porque sin eso no va a haber futuro otra pregunta ¿de qué manera se puede innovar una empresa artesanal a industrial? ¿cómo puede hacer esa evolución de lo artesanal a lo industrial? vamos a ver una cosa es cómo se puede evolucionar de lo artesanal a lo industrial pero verdaderamente la pregunta es ¿es necesario esa evolución? existen muchas empresas que precisamente esa concepción artesanal es la que les confiere su particularidad su diferenciación y su competitividad en el futuro si eliminan la característica artesanal van a perder una gran oportunidad por ejemplo hoy he visto cuando paseaba por las estaciones del Senati vuestras maravillosas instalaciones de panadería pastelería claro eso es un ejemplo de industrialización de una actividad artesanal sin embargo últimamente en España las empresas que más éxito están teniendo en ese mundo de la panadería son de nuevo las que prescinden de las maquinarias y las técnicas industriales y han vuelto a la producción artesanal existe ahora una moda de lo auténtico fijaros innovación moda por lo auténtico la gente busca lo auténtico el pan de pueblo como decimos nosotros los alimentos de la tierra de manera que ahora para muchas empresas la innovación ha sido pasar de lo industrial a lo artesano eso es una innovación pasar de lo artesano a lo industrial ha sido una evolución pero para algunas empresas pasar de lo industrial y volver a lo artesano eso sí que es una innovación porque va en contra de la lógica evolutiva por lo tanto innovar es hacer algo diferente y fijaros que si lo lógico es pasar de lo artesano a lo industrial pues muchas veces lo diferente es hacerle el recorrido inverso más preguntas ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento de los trabajadores en una empresa educativa? llamamos conocimiento de los trabajadores a a los profesores aquí de nuevo contundencia ¿cómo podemos hacerlo? la cuestión es ¿qué hacemos para no aprovechar el conocimiento de nuestros trabajadores actualmente? le damos la vuelta a la pregunta ¿qué hacemos? decirle al docente que es lo que tiene que dictar en su clase los programas ese consejo rector que se reúne con los jefes de departamento y trabajamos durante un año perfilando el currículum y discutiendo sobre lo que tiene que decir el profesor y no tiene que decir y no sé qué y no sé cuántos entonces ¿qué estamos haciendo ahí? creando un profesor autómata bueno creando 25 profesores que todos están contando lo mismo consiguiendo una homogeneización de conocimiento que los alumnos de Arequipa tengan el mismo conocimiento que los alumnos de Lima que los alumnos del Cusco que los alumnos de Chiclayo pero estamos desaprovechando el conocimiento de ese profesor ¿yo qué es lo que hago? yo no le pregunto a ningún profesor qué es lo que da en el aula nada ni le digo qué es lo que tiene que dar yo cuento traslado a mi aula personas que veo y que conozco en mi trayectoria empresarial que digo hostias qué tío más interesante quiero que vengas y que estés con mis alumnos pero es que yo no soy docente no, no, no pero qué es eso de docente eres decente con ser decente ya es suficiente es decir tú eres una persona que tiene un conocimiento que tienes una experiencia compártelo con ellos compártelo con ellos es decir hay un gran pánico a la enseñanza no reglada a la enseñanza informal y no tiene que ser así no tiene que ser así yo creo que tenemos que dejar más libertad a nuestros docentes entonces contestando esa pregunta cuando a un docente le damos un programa y unos objetivos a cumplir y tal estamos limitando que su conocimiento pueda ayudar a evolucionar a los alumnos de manera que yo soy bastante radical en ese aspecto yo los programas y todas estas cuestiones pues no, no, no no me gustan yo creo en los profesores por eso cuando yo contrato a un profesor no le digo de qué va a hablar ni de lo que va a hablar le pregunto de qué va a hablar y le dejo que hable eso sí luego lo que hago es valorar hasta qué punto ha habido aprendizaje en el alumno ha habido evolución porque lo que está claro es que si no ha habido evolución pues no puedo contar con ese profesor pero a priori confianza en ellos y dejarles que ese conocimiento genere algo diferente ¿Cuál consideras que es la forma más adecuada para desarrollar las competencias comunicativas y sociales? Las competencias comunicativas y sociales bueno eso es complejo porque en cierta manera contestando a esa pregunta que os decía antes el buen comunicador nace o se hace ahí yo creo que sí es importante la personalidad con la que naces es decir unos nacen más introvertidos otros más extrovertidos unos se comunican más otros se comunican menos de manera que la materia prima ahí sí es relevante pero ¿cómo potenciarlo? de nuevo con lo que se ha acabado de contar con la educación infantil básica y elemental yo creo que es ahí en los niños de dos o tres años cuando su cerebro es una esponja cuando absorben todo cuando se están modelando como personas es cuando los padres pueden dinamizar y conseguir que sus hijos sean más sociables más comunicativos ¿y qué podemos hacer los padres para que los niños sean más comunicativos? pues de una vez más darles nuestro ejemplo demostrar que nos comunicamos hablarles mostrarles los niños preguntan un montón de cosas y los padres les contestan bueno las cosas yo que sé no es así ¿por qué no? ¿por qué no? nos encanta decir y el niño pregunta ¿y por qué no puede hacer esto? ¿por qué no? cállate que no sé qué entonces les estamos enseñando a no ser comunicadores si cuando el niño nos pregunta ¿por qué no? le damos una explicación le construimos un argumento le estamos enseñando a emplear el poder de la comunicación yo creo que todo eso son los padres los que lo forman lo que está claro es que luego podemos perfeccionar esas habilidades cuando somos adultos con programas de formación para mejorar nuestra comunicabilidad nuestra socialidad pero en la educación primaria esto es muy importante ¿cómo cambiar la mentalidad de las empresas para obtener más innovación? la mentalidad de las empresas ¿qué le ha hecho esa pregunta? de nuevo preguntaría porque le pregunto ¿la empresa tiene mentalidad? ¿qué es lo que quieres decir cuando hablas de la mentalidad de las empresas? la mentalidad de su cúpula directiva entonces la pregunta la mentalidad de su cúpula directiva dime perdona efectivamente efectivamente es decir cuando hablamos de la mentalidad de las empresas nos estamos refiriendo a la mentalidad de su cúpula directiva del gerente del presidente del consejero delegado y amigo mío eso no se puede cambiar por lo menos yo no puedo cambiarlo a mí me preguntan a mí por ejemplo cuando me llama una empresa para que colabore como consultor ayudándole a la innovación organizativa al cambio a que sea una empresa innovadora y entonces me dicen Enrique ¿cómo trabajas? haznos una propuesta y yo le digo no, no yo no hago propuestas ¿cómo que no haces propuestas? entonces ¿cómo trabajas? yo digo mira yo trabajo por jornadas yo llego a tu empresa y trabajo una jornada tengo unos horarios y estos son mis horarios y yo no hago ni un solo informe yo no llevo consultores junior y entonces a muchos empresarios les sorprende dicen pero claro joder pero si las consultoras normalmente dan una propuesta 100 horas de trabajo de consultoría 300 dólares la hora más un informe no, no, no mira yo soy un consultor de innovación ¿qué innovación estaría vendiendo si hago lo mismo que el resto de consultores y entonces le preguntan vale pero Enrique vale y entonces ¿cuántos días va a llevar tu trabajo? digo ni puñetera idea digo yo llego un día y al principio planificamos una reunión cada dos o tres semanas y luego una reunión mensual ¿y hasta cuándo? y digo mira hasta que tú te hartes de mí o yo me arte de vosotros me hace mucha gracia porque me suelen preguntar Enrique ¿y esta consultoría tú y yo qué impacto va a tener en nuestra cuenta de resultados? y le digo directo directo inminente en la partida de gastos los horarios que me vas a pagar a mí porque todo empresario dice buscar una rentabilidad de todo eso mira vamos a ver vamos a ver la innovación mi trabajo no genera ningún retorno de la inversión a corto plazo ni tan siquiera a medio plazo mi trabajo consiste en garantizar la supervivencia de tu organización Charles el amigo Darwin que decíamos anteriormente el trabajo de la organización la supervivencia de la organización a largo plazo que sea una organización innovadora que cuando llegan momentos difíciles seas capaces de reaccionar que tengas el músculo innovador preparado bien y entonces me dicen bueno y Enrique ¿cómo es eso? o sea tú trabajas por jornadas y me dices que en un momento determinado nosotros podemos decir que no vuelvas efectivamente no hay ningún compromiso si ves que no estamos generando valor me puedes decir que no vuelva pero también soy yo el que te puedo decir que no vuelvo porque en la mayor parte de las empresas en las que trabajo soy yo el que decido no volver y porque me dicen ay Enrique ¿y cuál es el motivo por el cual decides no volver? y digo porque veo que no voy a poder conseguir convertir tu organización en innovadora y además yo creo que es lo más honesto además otro consultor pues le daría la vuelta a la tortilla mareada perdida así por lo menos estoy facturando yo no sé si por suerte o por desgracia pero no tengo que estar mareando y volviéndole loco al cliente puedo ser sincero honesto y directo y decir mira a tu empresa no la innova ni Dios hombre igual Dios la innova pero Enrique de la Rica no la puede hacer innovar y vale ¿y cuál es el principal motivo Enrique por el cual abandonas empresas? y le digo directamente al presidente de la empresa tú la mayor parte de las veces no consigo cambiar una empresa porque para mí es imposible cambiar la mentalidad de sus máximos gestores y entonces es cuando me encuentro algunos empresarios que les digo vamos a ver José Carlos si yo descubro que tú eres el problema para esta empresa ¿estás dispuesto a marcharte? los empresarios hay gente que es inteligentísima y me dicen que sí y se han marchado ha habido empresarios que han dicho dejo el cargo y nombro otro director gerente porque es que a veces son ellos con su estilo de dirección con querer tenerlo todo bajo control con la jerarquía hay veces también que ni siquiera llego a empezar a trabajar con una empresa hay veces que a lo mejor ha sido el director tecnológico el director de proceso es un mando intermedio el que me ha conocido en una conferencia ha leído uno de mis libros y me dice que quiere en su empresa introducir un espíritu innovador y le digo vale venga concertemos una entrevista con el presidente de tu compañía con el consejero delegado con la máxima cabeza visible joder yo llego a la empresa y según entro digo uy 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 mal rollo aquí viendo a una persona te podría decir si puedo ayudar que innoven o no viendo te pueden parecer tonterías pero viendo cómo trata a sus personas viendo cómo tratan a la secretaria ya que alguien tenga secretaria es mal rollo para mí eso de las secretarias los tal no sé cuantos uy 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 empresa muy jurásica digo yo pero claro gente que trata a las secretarias de una manera déspota instrucciones firmes señorita González señor González no sé qué esos formalismos esos convencionalismos ya deduzco que va a ser muy difícil cambiar la mentalidad de ese individuo entonces yo no puedo hacerlo por lo tanto lo que intento es que esos individuos cambien o que a veces a veces lo que tenemos que hacer es cambios importantes en la cúpula directiva a lo mejor el presidente de la compañía o el empresario es un individuo innovador pero decimos mira el director de marketing tiene que prescindir de él el director de recursos humanos mándale a casa ya el primero que firme su orden de despido esta misma tarde y lo duro suele venir ¿sabes cuándo? cuando me dicen ya Enrique pero es que hay un problema con el director de recursos humanos ¿qué problema es? es que es mi hijo no, no me ha ocurrido mucho en empresas familiares ¿eh? empresarios ¿sabes qué pregunto? y si pienso que el mal eres tú me marcho a casa Enrique pero ya lo dejo a la primera y estoy seguro que lo harían pero cuando les digo mira es que el problema es tu hijo hostias le has tocado ahí la fibra y no hay manera por lo tanto resumiendo cambiar la mentalidad de las empresas es muy difícil porque la mentalidad de las empresas es la mentalidad de las personas y cambiar a una persona es muy complicado muy complicado muy complicado entonces el mayor freno para la innovación de muchas empresas es su cúpula directiva ¿más preguntas? Sí esta persona está preocupada por el trabajo nos dice si a través de la innovación se han generado robots y estos han ido restando importancia a los trabajadores ¿cómo se resolvería la falta de trabajo pensando en el futuro? The price of efficiency el precio de la eficiencia este era un artículo del Business Week de hace unos meses en el cual se veía que la economía estadounidense estaba mostrando síntomas de recuperación de evolución crecía la confianza de los inversores las inversiones de las empresas sin embargo la economía estadounidense tiene un gran problema no genera empleo en Estados Unidos hay un problema no se generan empleos y automáticamente la gente dice claro es por culpa de la deslocalización las empresas norteamericanas están despidiendo trabajadores porque están llevando su actividad productiva a empresas de Latinoamérica al sudeste asiático pero no es así de los 3 millones de empleos que perdió la economía norteamericana en el año 2005 solo 300.000 ya sé que 300.000 es mucho pero cuando hablo de solo 300.000 es que digo que es un 10% de los que se perdieron solo un 10% fueron por culpa de la deslocalización y claro ¿dónde está el resto de empleos que se pierden? alguno diría crisis económica y recesión no, no, no crisis económica no hay porque el producto interno bruto norteamericano ha seguido creciendo ¿vale? poco a un ritmo bajo en comparación con otros años pero no hay recesión y entonces ¿cómo sin recesión se pierden empleos? el problema es que las empresas norteamericanas están siendo cada vez más eficientes que por causa de las tecnologías de la información de la robotización producen lo mismo con menos personas y efectivamente la gente persigue la eficiencia conseguir hacer más con menos pero tenemos que reflexionar porque eso va a llevar a un desempleo importante en determinadas economías fundamentalmente las economías más eficientes como las de la Europa avanzada o las de o las de Estados Unidos efectivamente esta robotización está acabando con puestos de trabajo ¿cuál es la solución? desde mi punto de vista la solución es una redistribución del trabajo sin duda sin duda es decir tenemos que trabajar en lugar de 40 horas semanales tenemos que trabajar 25 horas semanales tener más tiempo para el ocio ¿qué posibilidades las hay? ¿qué posibilidades las hay? lo que hace falta es justicia justicia social en las empresas es decir que haya una redistribución de la riqueza en realidad si alguno lee mi blog va a leer algunas reflexiones sobre todo esto hace falta un nuevo contrato social hace falta reinventar las empresas la relación de los empresarios con los trabajadores el papel de las personas y un compromiso de todos para crear un nuevo modelo un nuevo modelo el modelo actual de capitalismo no funciona de verdad de verdad el capitalismo que conocemos la economía de libre de mercado no funciona tiene sus días contados no funciona es imposible nos cargamos el planeta vamos a generar movimientos migratorios increíbles en todo el mundo en los propios países avanzados va a haber un gran desequilibrio gente que va a ganar mucho dinero y gente que va a ganar menos necesitamos reinventar el mundo en definitiva la innovación para reinventar el mundo porque la persona que ha hecho esa pregunta tiene toda la razón como sigamos extrapolando ese incremento de eficiencia nos vamos a encontrar con que cada vez es necesaria menos mano de obra para producir los productos y servicios que necesitamos consumir y a nada que hagas esa extrapolación ves que mal va mal asunto tiene si si seguimos ese ritmo Perú es un país de microempresas lo sabes ¿cómo innovar la relación administrativa y operativa en estas en la microempresa? es que la pregunta difícil es ¿cómo innovar en las grandes? bienvenido sea el Perú donde el 90% de sus empresas son microempresas porque en una microempresa es donde se puede innovar dar libertad a las personas obviar ignorar y dejar al margen esa palabra tan fea que tan poco me gusta que es la palabra control o sea me dicen Enrique pero todo esto que tú cuentas fuera el control fuera organigramas fuera cadena de mando fuera jerarquía ¿y cómo llevo yo mi empresa con 5.000 empleados con tal claro pues efectivamente ahí es complicado pero nuestra experiencia en el País Vasco que también tenemos muchas microempresas es que donde lo puedes poner en práctica es en una empresa de 10-12 empleados bienvenido sea el Perú con ese tejido empresarial porque tendrá más capacidad de innovar que aquellos países donde dependen de grandes empresas la última pregunta es ¿cómo organizarse? ¿cómo inducir a los dueños a dueños que imponen y que no te dejan decidir la innovación cómo podemos desarrollarnos y hacer e inducir a los dueños para poder de esta manera trabajar innovando? diciéndole ahí te quedas cambiándote de empresa hombre ya sé que es difícil si no encuentras otro trabajo si tienes que unos compromisos financieros necesitas el salario pero es muy difícil inducir a los dueños inducir a los dueños muy difícil yo creo que esa respuesta es la más importante es decir cambiando cambiando de empresa si no es muy muy difícil además si ese propietario de la empresa es jerárquico dominante se cree el ombligo del mundo te trata como si fueras lo peor tal vamos tú crees que tú vas a ser capaz de inducirle basta que tú le sugieras algo para que ya considere que eso no tiene que ser tenido en cuenta de manera que lo mejor y más inteligente es escapar de las garras de ese tirano cuando puedas bueno una última de última que acaba de llegar exactamente caliente ¿qué se puede hacer cuando los colaboradores son creativos e innovadores tienen ganas de manifestarlo en la empresa pero los directivos y gerentes no ¿cómo sobrellevar tal situación? ¿qué pasará cuando ese es el gran problema es decir el problema es que muchos directivos y empresarios piensan que sus personas no tienen capacidad creatividad que son meros ejecutores que ellos piensan y los demás actúan entonces claro eso es lo que es relativamente imposible de cambiar desde dentro lo tenemos que cambiar desde fuera las personas y ya para concluir las personas somos lo más maravilloso que ha habido sobre la faz de este planeta en millones de años de existencia las personas somos lo más importante que hay sobre este planeta y eso claro si un directivo o un empresario no es capaz de verlo con su equipo mal va las personas somos maravillosas algunos dirán ya pero Enrique mira estamos leyendo en los periódicos coincidiendo con la semana del medio ambiente que nos estamos cargando el planeta que pues hasta en eso somos maravillosos los palurdos de los dinosaurios estuvieron 65 millones sobre este planeta y tuvo que venir un puñitero meteorito a extinguirlos nosotros somos tan maravillosos que somos capaces de extinguirnos a nosotros mismos y solo llevamos 100.000 años en este planeta mirad si somos o no maravillosos por lo tanto es muy difícil cambiarlo pero os voy a decir una cosa ¿cuál es el problema? el problema es que ya hay una generación perdida esa gente no la cambia nadie el problema es como vosotros dentro de 10 años con un negocio que ha tenido éxito con un traje una corbata y creyendoos jefes repliquéis el comportamiento de esos individuos y caigáis en la trampa de volver a ser jerárquicos poco ajustos poco solidarios dominantes ese es el problema lo importante para hacer un mundo nuevo es que vosotros las generaciones que tenéis en la mano el futuro salgáis con esa idea cuando montéis un negocio y os rodeáis de personas pensad que lo más importante de vuestro negocio son esas personas su conocimiento y les dejéis actuar como tal ese es el desafío conseguir que cambien la mentalidad de las empresas que decíamos anteriormente esos superiores que no ven tu capacidad de crear de innovar eso es imposible el problema el desafío es que vosotros no caigáis en los mismos errores que la generación anterior de la misma manera que sois inconformistas en muchas cuestiones de la misma manera que sois radicales en otras de la misma manera que idolatré los videojuegos sed también innovadores cuando creéis vuestras empresas y darle a las personas un rol diferente y sobre todo voy a terminar haciendo referencia a una cuestión cuando somos niños tenemos muchos sueños ¿verdad? la de Dios de sueños sin embargo a medida que nos vamos haciendo adultos vamos abandonando esos sueños en muchos casos diciendo que es que eran sueños infantiles eran sueños poeriles y nos convertimos en autómatas sin sueños que nos levantamos por la mañana vamos a trabajar volvemos a nuestras casas vivid vuestros sueños y para vivir los sueños lo que tenemos que eliminar es el miedo a perder ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? si superáis el miedo a perder y vivís en función de lo que os dicta el corazón y no únicamente la razón conseguiréis ser mucho más felices y de esa manera conseguiremos entre todos hacer un mundo mejor muchas gracias aplausos aplausos a final o Gracias.